Sebastián y Paula encontrarán en un restaurante a Miguel y Lucía besándose. Obviamente estos dos entrarán en total furia y les dirán todas sus verdades. Por su parte Sebastián estará muy enojado con Lucía y le dirá que ya no está permitido que ella esté del apartamento y que se va a quedar con el niño. Lucía tratará de quitárselo diciéndole que ese no es su hijo y que además el padre lo tiene ahí enfrente que es Miguel. A Sebastián le da mucha rabia, mucha ira que se vea a los golpes en contra de Miguel y hasta lo tira al piso. Tanto será la rabia que sentirá Sebastián que se irá a refugiar a los brazos de Daniela. Se equivocará porque esta mujer está muy enamorada de él y él no siente lo mismo. A él sí le gusta a Daniela pero siente cosas muy diferentes por ella. ¿Qué pasará en café con aroma de mujer? Bueno, aquí les di un adelanto. Gracias. 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 Gracias.